Los niños mapuches cantan el amor, juegan a la ronda con el traudión. Salta mi pichita y llega hasta el sol, cuida el calmero que es tuyo mi amor. Y te mando apoye yo, y te mando piuque, y te mando apoye yo, y te mando piuque. Tu fachima, tu fachima, tu fachima, caritas de luna, voz de mi canción, son como mi tierra y el don vivo en flor, papá y chao, peñi, sean tu razón. De amar esta tierra que Dios le brindó, Y te mando apoye yo, y te mando piuque, y te mando apoye yo, y te mando piuque. Tu fachima, tu fachima, caritas de luna, voz de mi canción, Y te mando apoye yo, 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 y te mando apoye yo